Ey, ey, ey. ¿You know the baby baby boy? Ey, 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 ey. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en la Acting Party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en la Acting Party. Un calma, yo quiero ver como ella menea, es un pumbumbel Es una asesina cuando baila que el otro mundo la brilla, a nadie un pumbumbel Un calma, yo quiero ver como ella menea, a nadie un pumbumbel En la adrenalina me doy la pinta, me tríame lo que sea, a nadie un pumbumbel Me dedica en la solita, compáñame, la noche de nuestro nado no sabe No la de nada, la de bañarte, mami, se rampa un pañé Esa criminal cuando lo mueve es un feliz, son reto que arrestarla porque piense lo baby No tiene criminality, pero no es de fanality, y vete la película frotando a mi gravity No hay mal en la que mata, no hay mal en el cebo, no hay que ir en el plazo, a nadie lo que hace Esta es, esta es, esta es la madras, esta es la madras, esta es la madras, esta es la madras, la madras Un calma, yo quiero ver como ella menea, mueve su pumbumbel Es una asesina cuando baila, quiere que el otro mundo la vea, a nadie un pumbumbel No hay mal en el cebo, pero de todo lo mueve su pumbumbel Es una asesina cuando baila, quiere que la quita, me te llame lo que sea Para que un pumbumbel Neno, takitaki, takitaki rumba Gua, 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 break A una roma, mia caenla, mueve su pumbumbel Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, quiere un besito, mamá, que pude brotar como No, pues aquí, vende los botones, acabo de aquí Que la licor está llena, llegaron los barrios Aquí no le bajen, un hijo que sale de su traje La joven de su traje, trajo pa' que el nene no trabaje Es que yo pensé lo que ella cree que ya se sabe Esa que no tiene, pero me tiene peor a mí No, pues aquí sale de su traje Otra joven de su traje, trajo pa' que el nene no trabaje Es que yo pensé lo que ella cree que ya se sabe Me está aquí, porque yo me tiene que ser raro Báilame como si fuera la última vez Enséñame ese pasito que no sé Pasito que suavecito, bebé Tante, 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 lupa Oh, 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 oh La musica flow Paloma, dime Ella no está buscando novio Dímelo Ella no está buscando novio Quiere salir Quiere salir a poder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Le rompieron el corazón Y no quiere nadie que se lo recoca Ella quiere alguien que se lo recoca Ella quiere alguien que se lo recoca Ella quiere un pez que no la toma y no le jola Pa' reponer a los pez que no la valora La mujer se estaba buena, ma' de moda Ella está metiendo la niña y debe de que yo suena Las idiomas dicen que eso se lo hizo peruca Pero soy la que esa mujer está salida al año Quiere salir, fumar, beber Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo de puta se sienta peor Quiere salir, fumar, beber Subir un video Pa' que lo ve a él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo de puta se sienta peor Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Quiere salir, fumar, beber Subir un video pa' que lo ve a él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo de puta se sienta peor Quiere salir, fumar, beber Subir un video pa' que lo ve a él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo de puta se sienta peor Saludad, saludad, Cuba pa' Saludad, Cuba pa' de arriba ¡Felicidades a Diego López del barco de las redes! Tú que pensabas que yo viviría esperándote Esperándote Tú decidías la hora y el día para volver Para volver Que no necesitabas de ti Pero lo que no sabes tú, ven Y ahora voy y vengo, solamente vengo Olvidar que fue mi familia ¿La sabes, dice? Hola, mira que bien me vas sola Nadie a mí me controla Y aunque me lo pida, ya no te doy la hora Hola, mira que bien me vas sola Nadie a mí me controla Y aunque me lo pida, ya no te doy la hora Hola, mira que bien me vas sola Y aunque me lo pida, ya no te doy la hora Hola, mira que bien me vas sola Hola, mira que bien me vas sola Nadie a mí me controla Y aunque me lo pida, ya no te doy la hora Ola, 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 ola Ya no te doy la hora Ola, 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 ola Ola, 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 ola Gracias.